Con cerca de 1.700 millones de pesos, terminamos en Yopal una obra inconclusa para incentivar el turismo, generar desarrollo y mover la recreación. Nos ha aumentado un gran beneficio de más circulación de personas, la cual nos ha traído un gran incremento de turismo para todos los que vivimos acá, para los pinqueños, un gran beneficio porque nos podemos transportar. Podemos dirigirnos al pueblo con más beneficios, sin ninguna incomodidad. Hizo que fuera más fácil que la gente subiera con toda la familia completa. Antiguamente, por el mal estado, pues era difícil que los abuelitos y los niños pudieran subir aquí al sector. La vía a la Virgen de Manare está mejor que nunca. Sí, nosotros lo hacemos. Con el adicional de 1.700 millones de pesos, para incremento en 2.3 kilómetros en la vía Balconcitos, se cumple con una obra que esperaban los propios y visitantes. Le agradecemos mucho a la Gobernación de Casanare por haber ayudado a que la vía se pavimentara, porque hizo que como comerciantes pudiéramos vender más y tener mejor futuro y progreso para el sector. Muchas gracias a ustedes por apoyar el turismo en Yopal y muchas gracias por tenernos en cuenta con este turismo y para todos los yopaleños. Yopal, con paso firme.